En el nombre de Jesús, oramos Dios de la gloria por todos los que están reunidos en este lugar, Señor. Bendecimos su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de los que están en este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por bendecir la vida de esta familia, mi Dios. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, Señor, tú les has permitido esta gran bendición, Padre. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Dios eterno. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre, de la gloria, por la vida que les han permitido a esta familia, mi Dios. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de hermano Carlos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, cómoda los bendiciones, Señor. Bendícelos, guárdalos de todo peligro, de toda enfermedad. Oramos también por la vida de nuestra madre Cristina. En el nombre de Jesús, Señor, le damos sus bendiciones sobre su vida, Señor. Ayuda, Padre, cada día. Que ellos puedan buscarse con todo su corazón, Dios. Porque de parte tuyo, ahí eres las bendiciones, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, de una manera muy especial. Agradecemos por la bendición que tú les has permitido, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria sea tu nombre. Ahora todos brindemos un cuerpo. Todos los que tuvieron la vida y colaborar fue porque Dios fue el que tocó el corazón de cada uno de ellos. Amén, y él fue el promotor de todas las bendiciones y agradecemos a Dios por ello. Ahora esto ha sido lo que hemos hecho y hay otro encuentro, vamos a ir a hablar de él también. Ah, falta cortarlo también. Falta cortarlo. Sí, a la cuenta de él. Uno, dos y tres. Aplausos. Aplausos. Gracias. Aunque Dios es el que ha promovido y el que ha tocado los corazones para que todo esto se lleve a cabo. Vamos a seguir orando y vamos a seguir viviendo. En el nombre de Jesús. Voy a levantar sus manos y la mano. Gloria a Dios y vamos a orar. Amén. En el nombre de Jesús, Padre eterno, oramos, Señor, por toda la bendición de recibir a tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias, Padre, de la gloria. Así que ha permitido todo, mi Dios. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos esta casa, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, de la gloria. Permecimos otro hogar, mi Dios. Y no has bendecido a la familia, mi Dios, que nos ha promovido, Padre, de la gloria. En el nombre de Jesús, Padre, de la gloria. ¡Nos。 Y no has bendecido a la familia, mi Dios. y y y y y que nos has dado Señor gracias por que tú se nos permitiste Padre, que es el amado se te imagina el curso el Señor y el fundamento en esta casa Padre en el nombre de Jesús oramos Padre glorioso que esta casa sea de gran bendición para las vidas de Dios en el nombre de Jesús muchas gracias Padre glorioso que agradecemos y así seguimos agradeciendo Señor por la vida de los que colaboraron Señor en el nombre de Jesús oramos por la vida de todas las personas que colaboraron con ellos Dios mío fue porque tú se nos permitiste Dios en la gloria, tú les diste las bendiciones a ellos y ellos se las traslindieron a esta familia Padre en el nombre de Jesús la gloria es para ti Señor bendito Dios la gloria es tuya Dios mío gracias Padre de la gloria en el nombre de Jesús ahora vamos a orar especialmente por las familias que colaboraron y por las personas que Dios bendiga su casa Dios bendiga a sus hijos Dios bendiga sus trabajos sus empleos todo lo que ustedes emprendan Dios les bendiga de una manera muy especial ahí donde ustedes se encuentren denle gracias a Dios por las bendiciones que han recibido en el nombre de Jesús Padre le damos gracias por la vida de cada uno de los que aportaron Señor bendice sus vidas bendice sus trabajos bendice sus empresas Señor donde quiera que trabajen donde quiera que salgan y entre Señor bendícelos de una manera muy especial prosperanos en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre de una manera muy especial bendice sus vidas Padre en el nombre de Jesús gracias te damos Dios mío amén y amén gloria a Dios amén entonces damos gracias a Dios por lo que ya se realizó y démosle gloria a Dios Dios bendiga a todos los que forman parte de este canal Dios bendiga de una manera muy especial y Dios les continúe bendiciendo esto ha sido lo que hemos hecho lo hemos hecho con todo nuestro corazón así que muchas gracias por todo por haber venido y bendecir el hogar acá así es gracias también a a usted verdad por aceptar la invitación y gracias también a todos los que nos acompañan también en el grupo de Midea de Guatemala y el grupo que formamos nosotros también y pues ahorita pues vamos a almorzar bueno hay que ir a sentarnos vámonos a sentarnos porque ya hay hambrita también gracias Gracias. 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 Gracias.